Yo no tengo nada en contra de Concha, para mí Jairo Concha, a menos que haga unos super últimos veces, Jairo Concha está jugando sus descuentos en Alianza, Alianza tiene que contratar un volante con muchísimo mayor desequilibrio, porque Jairo Concha en verdad, a mí creo que no me compense, creo que Alianza tiene que tener de medio campo para arriba hombres con mayor desequilibrio.